Seguimos con más, un grupo de estudiantes resultó intoxicado luego de consumir el almuerzo escolar en un plantel ubicado en Maimón, en la provincia de Puerto Plata. Reiterativa esta situación para hablarnos tanto de esta como de otras informaciones ya con nosotros desde Santiago, Iliana Rosario. Buenas noches, señor, adelante. Muchísimas gracias y muy buenas noches a ustedes. Los estudiantes pertenecen al Centro Educativo Anacaona en el Distrito Municipal de Maimón en Puerto Plata. Y aunque en principio se habló de 60 estudiantes afectados, las autoridades educativas en la ciudad solamente confirmaron unos 13 estudiantes que estaban recibiendo atenciones en la policlínica local. Los estudiantes quienes fueron atendidos en el Distrito Municipal, los padres de los niños, dijeron que estos comenzaron a presentar vómitos y fuertes dolores, al parecer tras comer las raciones alimenticias. Trajimos al hospital unos 13 niños con dolor abdominal, dolor de cabeza. Entonces, como se estila en esos casos, pues procedimos a traerlo a la emergencia. Los médicos asistieron a un grupo, se despachó, nos quedan unos 7 niños que están estables también, pero se les está medicando. Y supuestamente tiraron un espagueti con plátano a las 12. Y la situación es que se ha intoxicado todo. Se encuentran aquí recluidos alrededor de casi 13 o 15 niños, en relación a la palabra, se han despachado unos cuantos y todavía hay unos 13 internos debido a la intoxicación que ha tenido cada uno. El director de la Junta Distrital de Maimón, Ramón Saldaña, atribuyó la intoxicación a la mala calidad de los alimentos que sirven en el centro escolar y pidió una explicación que en futuro se ha mejorado la comida para que los estudiantes no sean afectados con situaciones similares. Hay muchos de los estudiantes que todavía en esta noche permanecen en unos centros de salud en la ciudad de Puerto Plata y que se presume pudieran ser despachados en las próximas horas. Nosotros, por supuesto, daremos continuidad a la salud de estos estudiantes y como les dije, en principio se habló de 60 estudiantes, los cuales fueron afectados con esta intoxicación. Bueno, y en otra información, un total de 10 comunidades rurales y semirurales paralizarán todas sus labores a partir del próximo 10 de marzo en exigencia a las autoridades del cumplimiento de una serie de promesas que hicieran y que todavía están en el aire. La decisión se tomó por el consenso durante una asamblea popular y en donde decidieron, junto con el Falpo, que este movimiento que demanda la reparación de las carreteras que une diferentes comunidades de la localidad tenga que recurrir a las protestas convocadas para ser escuchados por las autoridades. Y hoy estas comunidades que pagan impuestos, que tienen bastante sacrificio, están diciéndoles que lo que el gobierno le barató un año después venga a construírselo. Esta carretera ya se cumple un año y el chantajista ese, mire las condiciones, que ni siquiera ha vuelto por aquí. Cuando ellos llegaron aquí, esa carretera estaba como la circunvalación norte que ellos hicieron. González Catillo nos destruyó nuestra carretera y mire cómo están ahora, que ni un alcalde de huevo, esto no se puede transitar, ni burro. Estamos conmemorando este año de la muerte de nuestras esperanzas realmente, porque nos sentimos abandonados de parte de todas las autoridades. Al pedido también se sumará el mejoramiento del abasto de agua potable, la rehabilitación de los caminos vecinales en mal estado y el inmediato cierre de las diferentes minas de material, arena, cacao y otros que existen en la zona. Con esta información, nosotros de inmediato pasamos con ustedes a los estudios deseándoles muy feliz resto de la noche. Muchísimas gracias, Juliana. También feliz resto de la noche para ti y para todo el equipo de Santiago.